¡Ah! ¡Qué mal le sale esto del gobierno! ¡Qué mal le sale todo! ¿Se acuerda que le dijimos que la refinería de Dos Bocas? El presidente López Obrador dijo que iba a costar 8 mil millones de dólares, ya va en 12 mil. En 12 mil, o sea, se ha aumentado 50% tu presupuesto. Pues lo mismo con la famosa compra de la otra refinería, la de Bill Park, la de Estados Unidos. ¿Se acuerda que la cantaron con bombo y platillo y dijeron que, pues más o menos iba a costar 1.200 millones de dólares? Pues, ¡oh sorpresa! Va a costar 1.500 millones de dólares. Sí, sí, sí. El Universal publica hoy en su portada que documentó que Pemex va a tener que pagar casi 1.500 millones de dólares para comprar la refinería de Texas. 300 millones de dólares más de lo que había estimado en un principio. Los números exactos son así. El complejo de Bill Park, según dio a conocer el director general de Pemex, Octavio Romero López, iba a costarle a México, en dos pagos, un total de 1.192 millones de dólares. En realidad va a costar 1.489 millones de dólares. El número cerrado subió de 1.200 a 1.500. Esta salvaje no le sale absolutamente nada.